Cuando se puso a tomar, se va a una jovencita a salir de aquel lugar. Las puertas ya se cerraron, va para largo el reloj. Conozco a mi vieja compañía, mi familia se escogó. ¡Atención, todo! ¡Fuerza! ¡Fuera! 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 ¡Fu se centra contigo se los desnueve se los desnueve se los esplazó ¡Vaya! ¡Vaya, ya, ya, ya! ¡Vaya, ya, ya, no se vuelve a andar ¡Se cuento! ¿Qué pasa? ¡Aquí está el partido! ¡Adiós, Aigo! 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 ¡Adiós! 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 ¡Feliz! ¡Espectacular! ¡Vencha! 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 ¡Indio! ¡Indio se va! ¡Y se fue! ¡Levántate muchachos! ¡Atención señores! ¡Esta es la última de compromiso! ¡Ay ya! ¡Salida! ¡Fuero! 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 ¡Se va al fuego señores! ¡Se duero! ¡Viste con el huacaca! ¡Vaya juguero! ¡Bueno, amables amigos!